La industria del queso artesanal en el estado de Querétaro ha despuntado considerablemente en los últimos 10 años. De hecho, datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario dan cuenta de que es la primera entidad productora de quesos madurados en el país y para 2018 contaba con nueve queserías artesanales, una producción de 276 toneladas de queso de variedades derivadas de ganado ovino, caprino y bovino. Así lo confirma Alfonso Sepúlveda de la O, presidente de Productores Querétanos de Queso AC. De 10 años para acá y ya creando la asociación pues tenemos un crecimiento de más del 100% y pues nuestra meta es cada día o cada año más bien crecer más socios bajo nuestra filosofía de trabajo. ¿Cuál es? Pues usar 100% leche natural, no usar aditivos, dar un servicio turístico, lúdico, que esa es una de nuestras metas principales como asociación. Es una asociación pues muy participativa, se ha logrado hacer una ruta de arte queso y vino muy fuerte. Si tú ves las instalaciones que tenemos todos los asociados y las comparamos con instalaciones que quizás están en Suiza, en Italia, en Francia, instalaciones que van dirigidas al turismo, pues yo te podría decir que tenemos un excelente nivel, tanto en la producción de los quesos como en los servicios que brindamos. Y de ahí se han detonado bastante el queso de oveja porque el queso de oveja lo que hacíamos era, necesitaba muchísima promoción, muchísima ir a eventos, darlo a conocer, darlo a probar a la gente. Pero la pandemia puso un alto al crecimiento del sector en 2020, que serías como Finca Bay, que cuenta con una plantilla de alrededor de 100 personas y son precursores de la ruta de arte queso y vino, redujo considerablemente su producción de quesos en pandemia, comenta Fernando Alonso, empresario y pieza clave de Finca Bay, o bien Quesos Pradales, que coordina Mónica Alcocer, productores de queso de oveja que se fueron a la baja, pues su comercio con restaurantes, chefs o eventos como Las Vendimias les hizo perder contactos y clientes por completo. Así es, se nos fue el cliente por alrededor de tres meses, entonces lo que hicimos en ese momento fue, pues, venir a la ciudad y buscar gente que también necesitara trabajo, porque no éramos los únicos dañados de esto, y encontramos mucha gente que nos ayudó a vender nuestro producto. Ya después, con todo esto, pues se nos acaban los eventos y también vendíamos mucho directo a chefs. Entonces, también nos cierran los restaurantes, entonces se nos viene para abajo toda la venta. ¿Cuánto trajeron sus ventas? Cero. A cero. Nada. Totalmente, sí, a nada. Nos quedamos a, pues, vendíamos muy poquito, ¿no? O sea, los clientes que teníamos, pues, mucho que iban al lugar y así, pero eran muy pocos porque realmente no estábamos abiertos muy fuerte al público, sino muy exclusivo. Pero, ¿qué hizo que estos negocios despuntaran de manera considerable? En 1994 comenzó a operar en Querétaro Rancho La Ondonada, productores de queso de vaca con cuidados extremos en la alimentación de su ganado y un estilo de vida de libre pastoreo que las mantiene sin estrés con resultados en la calidad del producto. La no sobreexplotación también permitió detonar su producción en los últimos años. Así lo recuerda Roxana Ascue, encargada de planeación y desarrollo del producto Flor de Alfalfa. Y la calidad de la leche siempre se está evaluando para que sea una leche suprema y la raza lo da, ¿no? Y también la parte del cuidado animal. Nos preocupamos mucho porque las vacas estén bien, que no estén estresadas, que estén contentas en la pradera, que tengan una alimentación de calidad y suficiente para cada una de las. Sin embargo, la pandemia afectó sin distingos a todos los productores, aunque sin duda para quienes económicamente dependían del turismo, el daño fue mayor. Pero la situación no frenó a ninguno de los productores e incluso no hubo quesería que cerrara sus puertas, tuviera despidos en su plantilla laboral o detuviera su producción. Mauricio Arochi, encargado de logística y turismo en Rancho La Ondonada, refiere que al contrario, la situación los orilló a reinventarse. En el año 2019, antes de la pandemia, se tenía un registro que estábamos por arriba de los 22, 23 millones de pesos como derrama económica en el sector turismo, nada más las queserías. Y eso nos ayudó a reinventar las experiencias para que tengamos espacios más libres. De entrada, pues estamos al aire libre, es el campo completamente, pero también nosotros vamos generando las experiencias para que la gente se sienta con esa libertad, que no los llevemos completamente como relojito en todos los aspectos, sino al contrario, podamos lograr que se sientan en libertad y con los tiempos como ellos los puedan ir manejando. Esto nos ayuda también porque quedan separados, los grupos no están tan pegados, son más reducidos En 2017 surgió la Asociación de Productores Querétanos de Queso, con 7 fundadores. Un año después, y según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el Estado registró 135.509 visitantes en torno a la industria del queso artesanal. Actualmente, según datos de la Asociación, 10 socios se mantienen activos, 7 proporcionan también servicios turísticos. La ubicación geográfica del Estado ha sido factor clave para ello. Marcas como Doña Licha, Pradales, La Gastoreña, Flor de Alfalfa, Quesos Doña Elvia, Bay, La Grande Chef, La Viquet, Rancho Santa Marina, Del Rebaño y Neolé han conformado un producto sólido en torno a la ruta de arte, queso y vino, aún en tiempos de pandemia. Y al parecer el crecimiento seguirá siendo potencial en los próximos años. Comenta la doctora Marja Teresita González Juárez, especialista e investigadora en el campo de la gastronomía en Querétaro. Y nuevamente la producción de quesos, pero el día de hoy sí con un peso muy diferente, no de lo cotidiano, sino como la producción de quesos de calidad y como dentro de toda una cultura que es el consumo del queso con el vino y pues ahí está la ruta. Informo para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.